¿Cuál es su profesión? Dice Perezoso, dile al Cornel que gracias por la invitación, pero no me puedo unir. Ah, es que el Cornel hace la mama del secreto, el perezoso, güey. Ah, ya va a empezar. ¿Quieres ser el hermano del perezoso también, güey? Es el papá de Kinch y Hustle. El Mauro ya es un padrote. El Mauro es un padrote, güey. Exacto, ¿y con tu escudo, güey? No, retírate, güey. Pero el Mauro no se anda con mamadas, güey. O sea, ese verga dice, dron de escolta, perros, o sea, güey, ese va todo bien. Perros en serichan de estar de buena mama. Sí, a huevo, güey. Ay, una vez me saqué unos, güey. Pero no mames, güey. Es como tener scavenger, güey. Güey, tú estás jugando conmigo esa vez, ¿verdad? ¿Jir o no? Sí, güey. Sí, güey, le saqué los perrotes, güey, de la verga, güey. No mataron a nadie, 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 güey. Se llegué, pues, si lo querían meter, güey, no mataron. Es que tú estás visto desactivada, ya no, ya me iba a matar. Pues sí, güey, te hubieras echado a correr, güey. No mataron a nadie, güey. Güey, qué chingadas, o sea, que van a la escuela, ¿no los ponen a pensar o qué, güey? No, pues es que, güey, vemos gente como tú y decimos, no, ¿pa' qué estudio, güey? No tiré ahí, no, a la derecha. Si voy a estar así de feo toda la vida, da igual que sea pinche Newton, igual voy a estar de la verga, güey. Están en su respawn. ¡Kobe! Chingadas tú. ¿Qué, qué, qué, qué? Le tocan a la bomba. Noche candente. Enrique, ¿qué crees? Chepa. Que ya llegó el güero. Y así como pinta todo, te va a desplazar, güey. Está, 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 está. Si llegan a fallar la misión, lo tengo en la mira. ¡Ya sacala, güey! You guys suck so bad! You guys suck so bad! ¡You guys suck so bad! Don't suck dicks to stupid. Dicen que acaba de comprar el caldo, pero recién está jugando. ¿Qué hacemos con el güero? Está en Netflix, güey. No se aburre un pedote, pelo malo. No, pues chúpasela ya, güey. Enrique, consíguelo una pinche esponjita a tu micrófono, güey. Güey, tiene esponjita, güey. Güey, es que tiene el ventilador en la cara, güey. No, no, está como que entre sí y entre, ¿no? Porque abre y cierra el audio. Consíguete una esponjita para tu cara, güey. No, la despasada del grillo sí está de cabrón, güey. Y todavía hoy, güey, no mames. Como que ya se durmió, güey. Ya lo calmaste, Enrique. Ya se durmió, güey, no mames. Es que está cabrón, güey. De hecho todavía está, güey. Ah, no, no, no sirve. Ahí lo tenía a un lado dormido, güey. Sí, güey. Si tu perro no ladra, hace cri cri. Güey, alguna serie chida, güey, que se sepan los pedos. O sea, que esté perra, güey. Friends. No mames, güey, pero Friends, güey, es más vieja que la ve. ¿Ya la viste? Pues vi el final, güey, esa que ya valió verga, como quien dice. O sea, me sé la serie, güey, pero nunca la he visto, güey. Sé de qué es y la verga y me sé el final, güey, pero el sí en sí de verla acá no, güey. La de los años maravillosos, güey, con la voz de Goku y Trunks. No mames. No, me refiero a la serie acá, güey. O sea, la serie bien, güey, no mames. Walking Dead, güey. La de Arrow me gustó, güey. La de Arrow, ¿de qué trata, güey? Pinche arquero acá, güey. La de la flecha verde, güey. ¿De quién? Flecha verde de DC Comics. Ay, güey, DC Comics es una cagada, güey. La iba a ver, güey, hasta que quise decir. Pero su... La serie está chida. Te junté con la serie. Flecha verde, güey, chinga tu madre. ¿Cómo se llama este mapa? Tu puta mamá. ¿Cómo se llama este mapa? Overgate se llama, ¿no? Oh, güey. Cargo. Ay, culero, 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 culero. Culero estás, dicho vato horrible, hijo de... Aquí está un güey, aquí está un güey. No lo matan ni. Ahí está, güey, ahí está, ahí está. Lo voy a colocar. Ay, qué joto, güey, se salió, güey. Jajaja. Agarraza la bomba. Yo. Ay, Mauricio. Güey, se que van atrás, güey. Siempre se tardan en salud. ¡Muere este, Mauro! Creo que se muriera, güey. No, no, ¿cómo, cabrón? No te pases de mierda. No, 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 no. Ok, that is really funny to listen to you rage in your language. I must say. Verga la verga. Straight up sick. Like. I want to punch like you. Verga, me estás destrozando. Oh, my God. Oh, you're wrecked. Ah, man. Chibucati. Ah, Minecraft. No, no, güey. Oh, ho, 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 ho. Ah, chumpe, se la chumpe. Oh, hey, 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 hey. Oh. Hombre, hombre, hombre. Ah, ¿qué estamos? De esta lado. No. ¿Lo mató? No, 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 lo matas, güey. Vas, 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 vas. El triángulo, 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 güey. Ah, güey. No, ya hable verga, eso fue, güey. Vamos, vamos, vamos. Ojalá nos synapsó. Yes, is, ¿es esper Uh? ¡Ja, nh!" ¡Y tú Li- Horrible! Ya, güey. No hay ni que sufrir tanto a la gente. ¡Basen, Drew, güey! No hay ni que sufrir tanto a la gente. A9º 4, a9º 3, a3. Deede, aquí me dijo, el hombre está a 05-1, y no tengo una ride show, ya estamos todavía. Cés el smash em ! Hay 박 quien leí. Al Alenrique, Mainzau, uimar a 3, Hey, EXO GEAR! Did you teach me how to speak Mexican? No. I speak Japanese. You speak in Japanese? Yep. Do you like pancakes? Do you like pancakes? I was going to say the same thing! Hey, Sniper! What's up? Do you like pancakes? I love pancakes! Pancakes! Do you like pancakes? Do you like pancakes? Waffles. Yes or no? Do you like lots of pancakes? I like turtles. Yes. Do you like lots of pancakes? Do you like bacon? Yes, I do, because I'm American. I like pancakes. Me too. You are a Canadian. You are a fucking Canadian. Check out these bits. Where he goes. Hey, Devin, just look at Cornier Cactus's emblem. He spelled his clan wrong. Tell him that it's your house, man. Tell him that it's your house. That's just embarrassing. That's straight embarrassing. That's straight embarrassing. Hey, he goes, yay! There he goes! Yay! He goes, yay! Hey, what's the... You guys, what's the Mexican... Like, I guess I should say the Spanish... What's the Spanish song or whatever? What's the Spanish song or whatever? Ay, the roaming no me can't listen to my mother. Shut up, roaming! Like, what's your national anthem? Can you sing it? Oh, Mexico! Oh, please, oh, Mexico! Don't kill me from me! Oh, Mexico! That's how it actually translates from Spanish to English. Roaming! Roaming, that's straight sick! Mexico! You only like Mexico, it's so hot! Roaming! You were funny the first time when you sang the national anthem, now shut the fuck up! Oh, boy! It can't be harder than any Mexican songs! Be quiet, please, Rami! Hey, Gordon! I'm just saying, can you... How is J and X the same? I'm sorry! I'm still... Michael Jackson killed... Yep! Okay! Michael Jackson killed zombies! Michael Jackson killed zombies! It's not killed... Goddammit! No, it's Michael Jackson kidnaps... zombies! No, it's Michael Jackson kidnaps... zombies! Oh, my God! They say stuff like that! Oh, my God! Cornier! Okay, Cornier, that's terrible right there! That's... I... I might have to... Get rid of the goddamn Pentagon! You already gave them that error! Okay, it's... it's not as bad as that one, dude! It has the emblem of fucking the plane going into the Eiffel... Or, no, they had fucked the World Trade Center! That was fucking terrible! Oye, I'd have to be a bandera in the U.S. And, yeah, that's terrible! And, yeah, that's terrible! Cornier, do you like my emblem? Yeah! I love it! Thank you! Thank you! Hey, sniper! Do you like my emblem? I'm sorry, bro! I love that... Hoopieh! Do you like? Poolock! Is there actually a whateel hat? Pin ha! Go to Pin ha! Or Pin ha! Or Pin ha! Pin ha! Pin nap! 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 That's my second name, bro! Pin ha, that's how you say pineapple in Spanish! Piña 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 ¿Estás tratando de hacer esto? Vamos a hacer piña Hey Sniper ¿Cantan? ¿Puedes hablar algo de español para nosotros? I can, I can I got this, I got this Um Rosas are rojo Islas are azul Terrible I know this sounds stupid But my spanish is poo Oh, that's good man No, it's rosas are red Grass is greener, when I think of you I play with my wings Yeah, but he said speak it in spanish So I did it in spanish I think they are the first gringos That's good I don't know No, they all are shit Uh, look who's connected But those are Yes, bro Hey, this kid really doesn't have friends? I mean, doesn't he have a mom who told him He said ten dignity? Ten dignity Um, I don't know Something that's kind of hard for you to say I don't know much spanish I don't know how to say Hey, um Cornier, are you there? What? What? It's a word Believe me, it's a word I don't know how to say Ask Cornier to unmute me Tell him I'll stop I don't believe you Cornier, um I'll mute Sniper And he'll stop beatboxing Hey, can you sing the song El taxi El taxi song Can you sing? Chiffy Chiffy Just how he can do it Why, we're gonna lose your dignity Chiffy I can't call you an idiot No doubt And you say something Do you mean in Spanish? Yeah, I can play a auch It's whh I can say some stuff in Spanish Chiffy, it's sad when it gets good Chiffy Chiffy We're gonna destroy Me duele el yoyopo, güey, no van a saber, me duele, me duele el yomi, me duele el gominola, me duele el gominola, güey, me duele el gominola, güey, me duele el gominola, güey, Ah, pinche hielo, carajo, bueno, ahorita, 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 ya dijimos, Nio Aries, Aries, las tienes que mamar a todos. Que peor, pobres gringos, no, chico.